Porque la semana pasada, la Fiscalía de Rivera, a cargo de Estela Alciaturi, imputó a dos hombres y a una mujer por trata de personas y asociación para delinquir después de que la policía encontrara en una vivienda encerrados y sin comida a una mujer venezolana con su hija de dos años y a dos hombres cubanos. De acuerdo con la imputación, estas dos personas formaban parte de una organización que captaba a los migrantes en la frontera, diciendo que eran parte de una ONG y les prometían alojamiento gratuito. Para conocer un poco más acerca de esta situación, de lo que está pasando con los migrantes en la frontera, ya estamos en contacto con Rinche Rodenburg, ella es directora de la ONG Ida Cihuelta, ya le damos la bienvenida, Rinche, mucho gusto. Sí, buen día. En realidad no soy la directora, soy integrante en la comisión directiva y cofundadora, pero tenemos otra presidenta. Bien, buena aclaración. Igual podemos conversar. Gracias, Rinche. Bueno, queríamos saber en primer lugar cuál es la situación que se está viviendo en nuestra frontera y si estos casos se están repitiendo. Mira, en realidad la situación en general para todos los migrantes, o para muchos migrantes, en Uruguay, en Montevideo, en todos lados, está muy complejo. Porque, claro, la pandemia, todo nos choca, nos afecta de alguna manera u otra, pero imagínate, recién llegado, recién encontrando tus caminos, encontrándote con una situación, con una pandemia, que nadie estamos preparados para eso. Y después hay temas en la frontera, hay un cambio de procedimientos en la frontera que en realidad complica, es más difícil porque hay que llenar un formulario y este y lo otro, cosas nuevas, y en realidad hay muy poco, vamos a decir, presencia del Estado en la frontera. Entonces, cuando no hay, yo qué sé, un buen sistema de refugios, un buen lugar donde ir, personas que necesitan, en este caso es más factible de que pasen cosas que no deben de pasar. El tema de trato y tráfico, yo creo que todos, y más lo que nosotros que estamos trabajando, en mi caso, totalmente voluntaria con eso, pero tenemos que saber que estas cosas pasan, y pasan en el mundo entero. Siempre va a haber gente con malas intenciones, que van a intentar sacar un provecho de gente que está en una situación de vulneración. Nosotros exactamente lo que pasó en Rivera no lo sabemos, está muy, muy visto por la prensa, pero está judicializado, como que allí nosotros no tenemos que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre, y esto todos lo sabemos, y intentamos siempre capacitarnos de todos nuestros voluntarios para evitar estas situaciones, y además tener los ojos abiertos, porque a veces no es fácil detectar. Entonces, tú imagínate, estás en la frontera. Nosotros tenemos un proyecto que está financiado por ACNUR, tenemos un POA, se llama, es un puesto de atención a migrantes y refugiados. Y entonces, claro, está NHV, pero NHV, ¿qué hay para gente que llega? ¿Qué hay para cuando hay migrantes que tienen un COVID positivo? ¿Qué pasa? ¿A dónde van? Entonces, son tantos temas a atender y tantos temas que flaquean, que es muy complicada la situación. Pero, imagínese. Rinche, usted que es inmigrante justamente, que hace muchos años que trabaja en esta área, el del asesoramiento, la ayuda que se le puede dar a las personas que llegan a nuestro país además en situaciones de vulnerabilidad, y ahora con la pandemia, como usted menciona, ¿cómo ve en Uruguay en general la situación de los inmigrantes? Usted ha dicho en alguna entrevista que acá hay racismo, xenofobia y discriminación. Le pregunto a usted, como inmigrante y como activista en estos temas, ¿cómo lo ve acá en nuestro país? Sí, es verdad. Yo le he dicho y lamentablemente lo diría de vuelta, porque es absolutamente real. Y en tiempos de crisis también, muchas veces se busca, ah, no, pero empeora, empeora. Porque la gente está preocupada por el empleo, está muy difícil para muchos uruguayos, pero está difícil para todos. No, porque nos vienen a sacar el empleo, no sé cuánto, incluso ha habido expresiones, vienen a contagiarnos, cosas raras, como que buscando culpables para las situaciones que estamos viviendo. Y sí, es cierto, el racismo existe y la xenofobia existe. Y en nuestra organización y todos los que somos activistas de estos temas, intentamos combatir eso, ¿no? Porque hay buenas leyes, pero falta el cambio cultural en todos nosotros, porque hay miedos, hay desconocimientos, hay ignorancias, y eso no está bueno, porque en realidad, ¿qué es mejor que una convivencia intercultural? Digo, imagínate, hay medio millón de uruguayos por el mundo, y yo deseo que todos estén bien atendidos, que no se les haga bullying cuando hablan de otra manera, que no se les distrate, que no, todas estas cosas que no deben pasar a nadie. Y sí, pero lamentablemente Uruguay no está libre de esto. Rinche, de acuerdo a la información que ha trascendido a propósito de este caso de Rivera, más allá del caso concreto, la situación se origina con decenas de solicitudes de ingreso que terminan siendo rechazadas por la Comisión de Refugiados, y entonces generan ese limbo para las personas que llegaron hasta la frontera y después no terminan estando habilitadas a ingresar. ¿Cómo es concretamente lo que termina ocurriendo ahí y qué es lo que pasa con esas personas? Sí, en realidad es una situación muy compleja y muy terrible, porque en realidad yo recuerdo, porque llevo muchos años, pero en los últimos años no hemos tenido inmigrantes o refugiados que no han tenido posibilidad de acceder a un documento uruguayo al llegar a Uruguay, y eso es muy grave. Hubo un cambio de procedimiento, y eso ahora se necesita llenar una pre-solicitud, cuando en realidad el derecho a solicitar refugio claramente es un derecho. Y entonces es muy, muy, ¿cómo diría yo? Eso de verlo en la frontera, enseguida te decimos que sí o que no, que lo puedes pedir, eso es como muy raro, y para mí es un paso atrás y muy grave, porque eso hace justamente que pasa cosa, porque uno está, pero jurídicamente no está. No tengo mi pasaporte sellado, pero estoy en Uruguay. Entonces, ¿cómo va a seguir esta persona? ¿Cómo va a ser para, si está enfermo, va a tener derecho a ser atendido? Pues es complicado. ¿Va a poder encontrar un trabajo? Pues sí, en realidad en Uruguay está permitido trabajar sin la cédula uruguaya, y se pueden inscribir los empleadores, sus empleados migrantes, con el pasaporte en BPS. Todo esto no es irregular, pero todos sabemos que sin cédula la vida se complica terriblemente en Uruguay. Entonces es un camino que no es bueno para nadie. Ahora, usted dice que hubo un cambio ahora, y que a partir de ahí es que se empiezan a dar estas negativas a las solicitudes y que imposibilita a estas personas acceder a la cédula. Pero habló de un formulario. Estrictamente es un formulario lo que está generando ese impedimento legal para que las personas accedan a esas solicitudes. Claro, porque... Sí, en realidad, ¿cómo es siempre? ¿Cómo fue siempre? Llega alguien y dice, mira, yo necesito solicitar el refugio. Entonces el funcionario sabe que dice, está muy bien, y te dice lo que tiene que hacer. Y las organizaciones que tienen que dedicarse a eso lo hacen. Y entonces, en un tiempo relativamente corto, tú tienes acceso para un tiempo limitado a tener la cédula uruguaya. En este tiempo que pasa la CORE, define, estudia tu situación, te hace entrevistas, te apoya, te hace un fin de cosas, y allí define si realmente necesitas protección de Estado o no. Porque yo puedo decir que lo necesito y puede ser o no puede ser. Pero para eso, justamente, se necesita un tiempo. Porque a veces es muy delicado explicar tu situación. Y hay gente que está nerviosa o complicada, o gente que en realidad, no sé, no a todo el mundo seguramente lo corresponde, pero tienes el derecho a pedirlo. Y esto, en este momento, no está aplicándose así. El nuevo ministro del Interior, Luis Alberto Javer, dijo que para él hay un abuso en el uso de este recurso de pedir refugio de gente que, en realidad, no tendría que llegar como refugiado, sino de otra manera. ¿Usted cómo lo ve? Mira, yo lo que digo yo, la verdad, nosotros todavía, porque siempre hemos tenido muy buena relación con las autoridades, y eso es muy importante para nuestro labor, porque es un trabajo en común. Con él, por las circunstancias, todavía no hemos tenido entrevistas, no hemos podido hablar con él. Entonces, a mí me gustaría saber bien qué es lo que piensa. Lo que sí que es cierto, que el Estado, a veces, pone trabas que complican. Porque, por ejemplo, el tema de las visas, que es un tema que nosotros trabajamos hace mucho tiempo, y la sociedad civil, en realidad, no entendemos ni siquiera el sentido de la visa. Usted se manifestaba en contra de las visas, ¿no? Sí, claro que sí. Pero yo nací en los Países Bajos, ahora todavía hace mucho tiempo en Uruguay, pero ¿por qué yo no necesito visa? Y si soy cubana, sí necesito visa. No lo entiendo, porque todos somos seres humanos, y capaz que necesita mucho más emigrar la cubana, que yo que viva en otro país. Entonces, son cosas tan raras, pero cuanto más trabas hay, más pie damos a que pasa cosas como tipo abusos, y trata y tráfico. Eso es clarísimo. Si yo puedo llegar, decir, mira, acá estoy, ese es mi pasaporte, o es mi documentación, y te dice, está bienvenido, qué bien que estás, digo, es otra cosa que si llego y me pone muchas trabas. No sé si se entiende bien lo que quiero decir. Se entiende, sí, sí. Se entiende. Bien, Rinche, te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. Seguiremos seguramente atentos al tema, sobre todo por si van a tener esta reunión con el nuevo ministro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Que te caen bien. Chao, chao, chao. Gracias.